El Latino Alumni Association de la Universidad del Sur de California realizó su gala cincuentenaria, conmemorando medio siglo desde su fundación. La gala reunió varios exalumnos latinos de USC, demostrando el poderoso legado que han dejado sobre la universidad. Miembros fundadores Jules Buenaventa y Jorge Plá dirigieron el evento, junto a alumnos notables como Oscar Muñoz, exdirector ejecutivo de United Airlines y la ex senadora estatal Marta Escutia. Hablamos con algunos estudiantes beneficiarios de L.A.A. sobre la importancia y el impacto de esta asociación. Lo más importante para tener grupos así como L.A.A. es tener esa comunidad junto de ti, tener ese soporte que usualmente otras escuelas no tienen. Como latinos tenemos que tener un espacio en esta universidad y también L.A.A. nos conecta y podemos tener más contactos. La asociación latina fue fundada en 1973 con la meta de apoyar a los estudiantes latinos en la educación universitaria y aumentar la presencia latina en USC. La estudiante de medicina de cuarto año Carla Leon recibió el premio John R. Hubbard por su impacto en la comunidad y dedicación en sus estudios. Ella nos habló de lo que espera hacer en el futuro a través de L.A.A. Mi legado con L.A.A.A. definitivamente va a ser regresar y siempre ayudar a la siguiente generación. Tengo muchos mentees y me gustaría que ellos también lleguen a ser doctores o lo que sea que quieran llegar. Actualmente en la Universidad del Sur de California el 18% de los alumnos son latinos. El Latino Alumni Association espera convertir USC en la institución al servicio de los hispanos, aumentando el porcentaje de estudiantes latinos al 25%. L.A.A. continuará proveyendo becas y recursos que apoyan a los estudiantes latinos y les ofrece una comunidad cercana. Reportando para Informa TV, yo soy Gianmarco Velázquez.